Y por el otro lado teníamos el hecho que va a ser comentado en el día de hoy, por ahí es el eje del programa, que es el tema de Cromañón y la muerte terrible, la terrible desaparición de jóvenes, 194 jóvenes, en este hecho lamentable. Entonces yo tratando de enhebrar todo esto de qué iba a hablar, y comencé a dibujar otra cosa y pensar qué es realmente la nación, qué es la Argentina hoy. Si nosotros tenemos como entendido que la nación es aquel paraguas que reúne a un grupo de habitantes, un grupo de gente con una historia, con un destino común, con una cultura similar, con una espiritualidad similar, yo me preguntaba profundamente si los argentinos hoy sentimos estas mismas cosas. Si pensamos que somos parte de un destino común. Y por otro lado me preguntaba acerca del Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es la parte política organizativa de esa nación. Y esa parte política organizativa que tiene como finalidad el bien común, lo que debe proteger es el bien común, me imaginaba que el bien común que tiene que proteger básicamente es el de los más débiles. Un intendente amigo dice, la gente que menos tiene es la que primero busca al municipio. Dice, los demás dicen, no hay problema, hoy te mandan un mail o te hablan por teléfono. Pero el que tiene realmente problemas, lo primero que busca es el Estado. ¿Dónde está el Estado? En este caso, me decía este intendente, el Estado municipal. Y el Estado se debe ocupar justamente del bien común, pero de los que menos pueden, de los que menos tienen. Y entonces me preguntaba, ¿está cumpliendo hoy el Estado? ¿Está cumpliendo con los que menos tienen porque no tienen posibilidades de acceder a las cuestiones básicas? Hoy se ha planteado sobre la mesa si la Asignación Universal por Hijo es una forma de remediar estos problemas. La Presidenta ha ofrecido otra modalidad, que es a través de cooperativas, generar trabajo. Ojalá que sea un método que sanee en parte estas necesidades. Va a haber que controlarlas, vamos a ver si trabajan, si no es un método más para tener gente cerca, que dependa de ese bono o de esa tarjeta que lo va a acreditar como perteneciente a este sistema cooperativo. Si realmente tienen elementos para desarrollar las actividades que dicen, ojalá que así sea. Pero el Estado se está ocupando de estos temas en profundidad. Se está ocupando de nuestros viejos, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Un ANSES que hoy está cubriendo las necesidades o los agujeros de la Nación, después de tantos años de crecimiento sostenido. O sea, el aporte que han hecho nuestros padres, que hacemos todos los que tenemos la suerte de aportar mensualmente ese dinero, cuya primera finalidad debería ser el bienestar de los mayores. Se está ocupando el Estado de que así sea, sin dejar de ver bien de que se utilice el dinero también para sanear algunos agujeros, porque el Estado es el conjunto. ¿Se ha ocupado el Estado de controlar todos y cada uno de los lugares donde van nuestros jóvenes? ¿A divertirse? ¿Que naturalmente lo hacen? ¿Y está bien que lo hagan? El caso Cro-Magnon, caso emblemático. ¿El Estado se ha ocupado? ¿Han tenido las penas quienes deberían representar al Estado en ese momento? ¿Han tenido las penas correspondientes a esa falta de actividad? ¿O a esa falta de presencia del Estado? Y yo dudo. Por eso, televidentes, esta es nuestra pregunta. Es la pregunta del día, es la pregunta de estos momentos. Primero, si el Estado cumple. Y si todavía tenemos voluntad de ser una nación. De ser una misma nación argentina. Esta es la pregunta.